La Comisión de Economía, que preside el senador Gustavo Madero Muñoz, inició el proceso para renovar la presidencia de la Comisión Federal de Competencia Económica. Su titular, Alejandra Palacios Prieto, concluye su segundo periodo el próximo 10 de septiembre. Comparecieron Alejandro Falla Rodríguez, José Eduardo Mendoza Contreras y Ana María Recéndiz Mora, comisionados que manifestaron su interés en participar en la elección. Después de estos encuentros, integrantes de la Comisión de Economía se reunirán para deliberar sobre la idoneidad de los aspirantes. La resolución se remitirá a la Junta de Coordinación Política para que determine lo conducente y se tramite en el Pleno de la Cámara de Senadores. La Constitución Política dispone que el Senado debe nombrar a la nueva o el nuevo presidente de la COFESE, de entre los comisionados que la integran, con el voto de las dos terceras partes de legisladores presentes.